Asesinaron a un jovencito de 22 años de edad. Esta persona contaba con antecedentes penales de acuerdo a informes policiales. Y al respecto le comento. Se trata de José Martín, alias El Gana, de 22 años, que fue asesinado a balazos allá en Juchitán. Sus familiares se llevaron el cadáver en un mototaxi. Ahí están algunas de las imágenes donde se ven los momentos en que levantan el cuerpo y lo llevan, lo trasladan a bordo de un mototaxi a su vivienda. Este hallazgo del cadáver ocurrió la mañana de este miércoles en un camino de terracería ubicado a un costado de la Escuela Secundaria 103 en la séptima sección. Tras el hallazgo de este cuerpo, que presentaba varios impactos de bala, de arma de fuego, la escena del crimen fue acordonada por elementos de la policía municipal. Pero los familiares, así como lo informaba, se llevaron el cuerpo en un mototaxi. El Gana era vecino de la séptima sección y contaba con antecedentes penales por diversos delitos.